Estamos con María Ramallo, la directora de esta institución, el SEC, el Centro Educativo Complementario. Bueno, nos vas a contar un poco qué función y qué trabajos realiza desde hace tanto tiempo el centro. Hola, buen día a todos. Bueno, el SEC es una institución educativa, dependiente de la modalidad de psicología comunitaria y pedagogía social. Hace 54 años que el SEC pertenece a la sociedad de Salto. Y durante muchos años y representativamente fuimos del comedor. En realidad, el SEC cumple otras funciones, que es la de acompañar a los alumnos en situaciones de vulnerabilidad educativa en la comunidad. Recibimos niños de todas las escuelas y de todos los jardines, que no sean doble jornada, desde sala de tres hasta 16 años o tercer año de secundaria. Los niños llegan, a la mañana desayunan y bajamos y realizamos el apoyo escolar. Y después desarrollamos una propuesta específica de SEC que tiene que ver con proponerles un aprendizaje de diferente manera, desde otros espacios educativos. Desarrollamos, tienen educación física como actividad, como una actividad más y como las otras instituciones educativas. Y terminada la jornada, almuerzan y en el midibus se alcanzan a las instituciones más lejanas, como por ejemplo Escuela 7 o a los jardines como el 910, en el midibus. Mientras tanto está ingresando el turno tarde, que el turno tarde sale de las EP y de los jardines y se viene directamente para acá. Almuerzan y otra vez arrancamos con el apoyo escolar y terminado el apoyo escolar, desarrollamos las actividades pedagógicas. Así que bueno, las mañanas y las tardes son continuas y funcionamos desde 8 de la mañana a 5 de la tarde. Podríamos decir entonces que hacen un trabajo fundamental. Cuando hablas de vulnerabilidad, ¿qué clases de vulnerabilidades hay en nuestros niños? Y vulnerabilidad, como en todos los estratos sociales, hay de todo. Nosotros puntualmente no dejamos de ver las vulnerabilidades, pero fundamentalmente trabajamos las educativas. Después de esas se desprenden, o una vez que uno empieza a trabajar con los niños, desprenden el resto de las vulnerabilidades, que se van canalizando y se van atendiendo en función de, como dije los otros días, las especificidades de los roles o la gente especializada para acompañarlos. Nosotros tenemos, ya te digo, de todas las escuelas, desde el San José, desde el Parroquial, desde la Posta del Ángel, de todas las instituciones. Así que niños y problemáticas, de las que quieran, pero bueno, sí, todas, fundamentalmente las educativas. ¿Cuántos niños son los que tienen anualmente en esta institución? Este año atípico y bueno, como siempre, en este momento estamos con 193 niños, estábamos con 170 y resolvimos un recupero de la matrícula, ya que muchos de ellos no habían alcanzado a hacer las reinscripciones, porque bueno, muchos de ellos arrancan cuando arranca el minibus y este año el minibus no arrancó, así que ellos no habían hecho las reinscripciones. Así que reprogramamos las reinscripciones para esta etapa del año, porque están flaqueando muchos en la escuela y en el trabajo con las escuelas. Así que salimos al rescate de muchos de ellos para ayudarlos a cursar el resto del año que nos queda por delante. Más o menos, el año pasado terminamos con una matrícula de 220 y este año ya llevamos 190 y pico, pero vamos en incremento. Bueno, impresionante. La verdad que cómo articulan con las EP y los jardines es fundamental. Este año, que es un año atípico, un año diferente, como vos decías recién, ¿cómo se trabajó? Digo, ¿de qué forma o cómo, qué forma encontraron para poder seguir estando al tanto de las problemáticas y las vulnerabilidades de los chicos? Sí, en realidad, como en todas las instituciones, fue un desafío. Primero, prepararnos para cómo podíamos hacer las cosas y segundo, esto de aprender junto con el docente a cómo manejarnos. Parte de eso tiene que ver con los medios de comunicación habitual, Whatsapp, Facebook, algunas familias. Y hay que ir y hay que estar, o sea, nosotros no dejamos de hacer visitas y de hacer encuentros con familias que realmente nos necesitaban. Pero lo normal es que se manejen las chicas por grupos cerrados de Whatsapp y grupos de Facebook. En términos educativos, entonces, podríamos decir que hacen la misma labor que las escuelas primarias, secundarias o jardines. Sí, lo que pasa es que aparte, el apoyo del docente del SEC está para acompañarlos en esa elaboración. Y me estaba olvidando, las chicas hacen mucho videollamada y muchas llamadas a privados, porque los más grandes son medios reacios para eso. O es el mensajito corto y ahí te dejaron, o es la atención individualizada. Así que realmente es para felicitar a los docentes que han sabido ponerle el cuerpo a esto desde esos lugares. No tienen horarios, no tienen espacios propios, porque bueno, es cuando el chico tiene necesidad, no es cuando a nosotros se nos ocurre. Ha costado mucho organizar horarios, porque bueno, los papás trabajan y los teléfonos son de los papás. No siendo los más grandes, el chiquito y el mediano dependen de que mamá o papá esté o la familia esté en casa para poder ayudarlos a resolver el espacio de compartir un móvil. Bueno, muy bien. Otra cosa importante que vi al entrar a la institución es una mega obra, podríamos decir. Contame de qué se trata, cuál es la modificación que están haciendo en el edificio. Sí, después de muchos años de gestión y de mucha nota mandada a Consejo Escolar, logramos que se aprobara la obra de la reconstrucción de baños de planta baja, de nenes, de los dos, de nenas y de nenes. Por supuesto que para nosotros era fundamental, estábamos con los baños originales y no había forma ya del sostenimiento, era dos veces por semana llamar a alguien para que viniera a arreglarlos. Mochilas que no resisten el embate de tantos chicos durante el día. Así que, bueno, sí, se están haciendo a nuevo los baños. Bueno, además de eso, contame también quiénes son los que apoyan generalmente esta institución, quiénes te acompañan también en este trabajo. Bueno, fundamentalmente los docentes. Nosotros somos un grupo que son pie de cooperadora, o sea, la cooperadora pasa por el docete y por la persona que entró y alguna vez allá lejos y se quedó. Así que la gente que compone en cooperadora no somos muchos, pero somos buenos, dijo que somos unos cuantos, pero no somos tantos, pero somos un montón de los que vinimos todos los días peleando. Y después los infaltables de la comunidad, que uno sabe que, como agradecíamos con Graciela los otros días, están, son imperceptibles a los ojos, pero cuando tienen que estar, está, no sé, gente muy reconocida de Salto, que siempre apoya y siempre ha apoyado. instituciones, instituciones que siempre están a la vuelta de poder ayudarnos. Hubo una institución que nos ayudó con la pintura el año pasado, gente que saca rifas, premios, y nos lo dona, gente que dona trabajo y esfuerzo, o sea, estamos acompañados, sí. Bueno, la verdad que es impresionante, hemos hecho un recorrido que es sorprendente, como casi de una manera silenciosa podríamos decir todo el trabajo que realizan, ¿no? Si bien son muy conocidos dentro del ámbito educativo, podríamos decir también que tal vez no para toda la comunidad en general. María, ¿cómo pensás que tenemos que vamos a volver, o que van a volver los alumnos a esta institución? Digo, ¿cómo se preparan para ello? Sí, es un gran desafío. Nuestras aulas son pequeñas, nuestros espacios son reducidos, nuestros alumnos son muchos. Poniéndole todas las ganas, a ver, ellos nos están esperando, ellos están esperando que nosotros les abramos las puertas para poder volver. Nos cruzamos todo el tiempo con ese pedido de seño, ¿cuándo volvemos? Así que, más allá de los protocolos y más allá de los cambios que tengamos que hacer para volver, sabemos que no vamos a volver todos en un principio, sabemos que vamos a tener que doblar los esfuerzos y los cuidados, sabemos que el barbijo, el alcohol en gel y los espacios dentro de las aulas, los vamos a tener que aprender a manejar y vamos a tener que manejar, que nos cuesta a los adultos, así que no sabemos cómo vamos a hacer con los niños los contactos estrechos. El abrazo, el beso, eso cuesta y eso es una de las cosas que vamos a tener que tener mucho cuidado en un principio. Todo lo demás es su espacio, es su espacio porque pensá que ellos pasan cuatro horas en la escuela y cuatro horas acá. Entonces, el pedacito de la casa que les está faltando, nos está faltando a nosotros también con ellos adentro. María, te hago una última pregunta. En el contacto virtual que han tenido con los alumnos, ¿qué encontraron en ellos? ¿Encontraron además, como vos decías, las ganas de estar aquí en las instituciones, pero encontraron alguna otra problemática, por decirlo de algún modo, tal vez una ansiedad, ganas de volver, tal vez esa energía que no están gastando en estos lugares, ¿dónde la canalizan? Vos sabés que en un principio notamos esa incertidumbre. Después fue un poco esta locura de, no, esto no, esto no, aquello no. Después un poco desesperanza, ya no sabían ni qué tenían que hacer, ni... El hecho de que les hayan abierto los espacios para poder salir, mejoró un poco y desmejoró en otros aspectos. Porque también es cierto que, bueno, tienen más libertades y está volviendo, está costando volver a las rutinas y a las actividades. Entonces, las demandas las tenemos de las escuelas, con que muchos no se han podido reconectar. Y si lo hacen, no lo hacen con las mismas ganas y esfuerzo que lo venían haciendo. Y nosotros eso de seño queremos volver. Eso es lo que más estamos notando ahora. Así que, bueno, nada, pudiéndolos acompañar desde la virtualidad, desde la necesidad propia de los chicos que esperan que los adultos solucionemos, y a veces los adultos no les podemos dar soluciones. Y desde el estar. Yo creo que la familia lo que entendió es que el grupo del SEC estuvo. Estuvo siempre, estuvo en todo momento. Como no me cabe ninguna duda que todas las instituciones y todos los docentes. Pero, nada, sabiendo de que estamos y que podemos acompañarlos estando. Bueno, me quedo con eso último que decís, ¿no? Hay que seguir estando, sobre todo de los niños, muy, muy cerca. María, muchísimas gracias por todo lo que me has contado. Por todo lo que están trabajando, por todo lo que trabaja esta institución en particular. Y, bueno, que tengas muy buen día. Bueno, gracias a ustedes porque cada vez que los necesitamos están. Y ya los vamos a invitar para cuando estén los baños terminados. Y para que podamos hacer tranquilos una recorrida por la institución que en este momento, bueno, les falta el espíritu que son los chicos adentro. Gracias.